Vamos a ir poco a poco. Tu madre y tu padre, ¿dónde nacen nombres y apellidos? Sí, mi madre nace en Getaria, Joseba, en Vil, Echanis. Mi padre es Plácido Domingo. Ferrer nace en El Clot, cerca de Barcelona, que es la Barceloneta. Su padre era catalán, mi abuela era de la Codoñera. Y entonces tenía la vida mucho más en Aragón que en Cataluña. Si te parece, vamos a ir con la rama vasca de la familia. Sí. ¿Conociste a tu abuelo y a tu abuela, a los padres de Pepita? No, ninguno. ¿Sabes cómo se llamaban, no? Germani y Arturo. Y no, la verdad que no tuve esa parte en mi vida, me falta. Ahora que soy abuelo y recientemente bisabuelo, pues es algo que me hubiera gustado muchísimo tener. Con estos datos que nos has dado, nosotros, nuestras documentalistas y nuestros historiadores, ya tienen ya camino para recorrer, porque estos datos son básicos para empezar a indagar en los archivos. ¿Qué te gustaría que encontrásemos? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué has aceptado esta invitación? Bueno, el objetivo nada más es, lógicamente, una curiosidad grandísima, grandísima, porque no sabes a dónde puedes ir. No sabes. Yo creo que por parte de mi madre nada más ha habido todos vascos. Yo creo que ella sí tenía ocho apellidos vascos, pero sin ninguna duda. Y más para arriba, no lo sé. ¿Te gustaría saber y conocerlos? Hombre, ¿en qué forma? Una curiosidad, pero... Plácido, ¿lo tuyo con la música es algo vocacional o genética? Debe ser genético, absolutamente, porque imagínate, los dos, mi madre y mi padre, y todavía por parte de mi madre hay el antecedente que mi abuelo, Arturo... Al que no conociste. Al que no conocí, pero tocaba el órgano en la iglesia aquí. Y después también tenía... Había un tío de mi madre que era arcipreste en San Sebastián. Y entonces era... Tenía una voz fantástica y era... En las misas la gente iba a escucharlo porque... Y entonces era... Pero era una voz verdaderamente operática, operística. La verdad que por ahí, por ahí hay algo. No sé, vamos a ver después, quién sabe. ¿Cambia la vida de la familia cuando muere el padre de Pepita? Entiendo lo tremendo que es el perder a los padres en cualquier época de tu vida, ¿no? Cuando yo he perdido a mis padres, pues ya... Pues mira, mi madre la perdí cuando tenía 53 años. Tu madre es jovencita cuando muere su padre. Exactamente, sí. Una viuda con cinco hijos, hay que sacarlos adelante. Sí, sí. ¿Tú tenías idea de que Pepita se puso a trabajar de joven? No. Aquí está tu madre, bien jovencita. Y está trabajando en la zapatería Muro de Donostia. Tu madre firmaba en Euskera. Esta firma nunca la había visto hasta ahora yo. En Bill Tar Josebe. Sí. O sea, que en Euskera ya sabes que se invierte el orden. Claro, claro, claro. Yo he visto, he visto siempre la firma de mi madre como Pepita en Bill. Esta firma nunca la había visto. Y en esta época de su vida, que es jovencita trabajando en la zapatería Muro de Donostia. Sí, pues sí, es el 37, ¿no? En el año, a ver, 37. 37, pues ella nació en el 18, o sea que tenía 19 años. Firmaba en Euskera. En Euskera, que nunca lo hubiera imaginado. En este programa suelen pasar cosas maravillosas. Quiero que escuches el testimonio de una mujer, se llama Pilar, y es la hija de una mujer que fue muy amiga de tu madre. Y este es un momento muy importante en el programa porque es esa persona anónima, que sin ser sangre, sin ser familia, tiene un comportamiento determinado que cambia el rumbo de la vida del personaje en cuestión, que es tu madre, Pepita en Bill. Pepita era muy amiga de mi madre. Trabajaron en Muro, en la zapatería Muro, en la avenida, juntas. Mi madre era cajera y ella trabajaba, me parece que al principio de dependienta y luego de encargada. Pepita quería ir a Madrid a una prueba que le iban a hacer de canto porque cantaba muy bien. Y mi madre le dejó un dinero para ir a Madrid. Le decía, vete, vete, que vas a conseguir algo allí, vete. Y así fue. ¿Y ese préstamo que le hizo, sabemos cuánta cantidad fue? Pues yo creo, yo tengo idea de que mi madre le decía 100 pesetas, que luego le devolvió, en cuanto pudo, Pepita le devolvió, estuvo toda la vida agradecida. Siempre que venía a comer a casa, siempre decía, si es que te debo tantos y te debo, que yo he empezado, estoy donde estoy gracias a ti, porque si no hubiera ido a Madrid, no hubiera podido... Emprender esa carrera, ¿no? Y siempre era una mujer muy simpática, muy maja, muy cariñosa, era encantadora. Ella era música, ella era un ángel cantando, cantaba de maravilla. ¿Y qué cantaba? Bueno, zarzuela, claro. Ella hacía de soprano, mi madre hacía de contralto. ¿Y tú? Y yo escuchaba. Muy emocionante y además que no tenía yo ni idea, ¿no? De eso nunca, nunca hablamos sobre eso. Y lo que estoy seguro es que además de cantar zarzuela, yo creo que más que nada cantaría canciones vascas, porque mi madre siempre, el repertorio vasco lo llevaba a todas partes. ¿Y qué te parece con una persona que no es sangre de tu sangre? Fantástico. Pues fíjate si mantuvieron la relación y tenían mucho cariño, que cada vez que venían a Donosti le regalaban entradas para la zarzuela y luego la foto dedicada, ¿no? Que en este caso le dedican a Juanita y a Abelino, que son los padres de Pilar. Siempre eternamente agradecida, ¿no? Yo esta foto la tengo. Hay otra persona que descubre ese potencial de voz y que le danza a toda Europa con un coro eres o inca, cantando en todos los escenarios, ese era Gabriel Olaizola. Sabemos que no tuvimos el gusto de conocerle, pero hemos hablado con su hija. Buenos días, Placido. Cuando eras chiquitín, chiquitín, y estabas bien guardadito en el seno de tu madre, yo te conocí. Cuando ella cantaba, ¿verdad?, que el payaso, a tu madre, Pepita, yo la conocí en el colegio Elizarán, tu madre cantaba como Los Ángeles. Aún la veo de comendador en el escenario de mi colegio, que nos salió con un burriquito que no querían dar. Estuvimos las dos en el esónica. El coro que se formó durante el exilio lo quedaría yo por poder otra vez actuar como en el colegio en alguna de aquellas zarzuelas que cantábamos. 97 años, fue a clase con tu madre, cantó en el coro. Qué divino, qué divino. En este coro de jóvenes que estaban recorriendo Europa, estaba Pepita Anvil, estaba Luis Mariano, estaba también Sor Gabriela, porque ella, tu madre se dedicó a la vida artística y ella a la vida religiosa. A la vida religiosa. Se cambió el nombre porque ella era Inasita Olaizola y ahora es Sor Gabriela en homenaje a su padre, que era Gabriel Olaizola. Ah, claro, claro. El director de coro. Dios mío, qué...